Hola, ¿cómo están amigos de AM? Espero que estén muy bien. Este viernes tenemos el honor de platicar con Benjamín Rivero, quien va a estar el primero de noviembre con el maestro Rafael Perrín, hablándonos sobre la dama de negro, ¿no? Que se viene como este talento, que si bien ya estabas dentro de, pues estás dentro del equipo que lo hace, pues vienes a León, ¿no? Compártenos la experiencia y sobre todo venir acá a la ciudad. Gracias. Claro que sí. Bueno, muy contento y agradecido por esta difusión que nos dan para poder promover la obra. Fíjate que yo ya, bueno, yo llevo en la obra 17 años aproximadamente y ya tuve la oportunidad una vez de ir a León. Esto fue hace como 12 años, 11, 12 años. Y no sabes qué publicazo nos encontramos con un publicazo. La verdad es que la gente reaccionó muy, muy bien, porque la dama de negro es una obra que todo el tiempo se nutre del público, ¿no? Todo el tiempo de reacciones, de risa, de sustos, silencios incómodos. Y la verdad es que el público de León, maravilloso, muy padre y muy contento de regresar otra vez. Y bien, con esta sinergia, ¿qué hacen con el maestro Rafael Perrín, no? ¿Cómo es que se han, pues sí, se comunican entre ustedes, hacen guiños y de repente nosotros no sabemos ni qué onda, pero obviamente tienen su propio escenario, ¿no? ¿Cómo ha sido compartir con él esta experiencia y este proyecto? Sí, imagínate que los 17 años que llevo en la obra, la mayor parte de las funciones las he dado con él. He alternado con otros actores maravillosos, pero la mayoría de las funciones las he dado con él. Entonces ya nos conocemos en el escenario perfectamente. Cuando ha llegado a ocurrir algún tipo de problema, que eso pasa en el teatro, es la magia del teatro en vivo, pues inmediatamente lo solucionamos o incluso hasta tenemos nuestros chistes locales que la gente no se da cuenta, pero nosotros sí. Y la verdad es muy disfrutable porque esta obra es como un reloj suizo, ¿sabes? O sea, hay un momento determinado donde entra el audio, hay un momento en que tienes que subir las cosas, mover todo lo que es la utilería, decir el texto para que entre el track en ese momento. Entonces, con él la obra funciona de maravilla, porque pues imagínate, si alguien conoce esta obra, es el que lleva los casi 30 años de esta puesta en escena. Y funciona muy bien, funciona muy bien, entra el terror, entra impresionante. Los momentos de comedia también entran muy bien, porque esta obra tiene de todo, es una maravilla. Es una obra que yo cuando la vi me enamoré, dije, ojalá algún día pueda entrar ahí, porque tiene drama, suspenso, comedia y terror, obviamente. Sí, mucho terror. Así que es un privilegio trabajar con él. Sí, así como mucha gente también espera el Día de Muertos, muchas generaciones, porque hay gente que desde chiquita ha ido y no se lo pierde y ya es todo un adolescente o un adulto. ¿Qué significa para ustedes no convertirse ya en eso tan esperado como el Día de Muertos, que lo esperamos, ya esperamos a ver la Dama de Negro? Porque nos toca la suerte que aquí en León, pues, es en noviembre. Entonces, pues, ¿qué significa para ustedes ya convertirse, pues, en un infaltable, ¿no?, de estas fechas? Sí, definitivamente ya la Dama de Negro se volvió un clásico en el teatro mexicano. Va a cumplir 30 años dentro de poco y no ha habido una obra que tenga, que haya tenido esta duración ininterrumpida solamente para unos meses por pandemia, obviamente, como en todo el mundo. Pero fuera de eso no ha parado en 30 años y por eso ya es una obra histórica en este país. Ninguna obra, ninguna ha durado eso ininterrumpidamente. Y tienes razón lo que dices. Ya también es un clásico para lo que es el terror. Y en estas fechas es impresionante cómo la contratan. Ahorita estamos a la mitad de una gira agotadora. Ahora hemos ido a Mexicali, Ensenada. Ahorita estamos en Guadalajara. Y seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a ir a León, que está maravilloso. A San Luis Potosí, a Monterrey. Porque, pues, es la fecha, ¿no? De los muertos y todo esto. Pero la maravilla de la Dama de Negro es que no solamente trabaja mucho en esta época. Está todo el año, siempre, e incluso se ha llevado a Estados Unidos y a Colombia. Entonces, ya parte, obviamente, a toda la república. Entonces, padrísimo, la verdad. Está en una obra así, que te digo, ya es un clásico en el teatro mexicano. Bien. Y, bueno, no, la pregunta si es obligada de qué les ha pasado, ¿no? Comentaba el maestro que sí ha tenido unas experiencias panormales, pero ¿tú tienes algo por contar en ese sentido? Sí, claro que me han pasado cosas. Yo era normal antes de esta obra. No, por supuesto que nos han pasado cosas. A mí me pasó algo muy, muy fuerte. O sea, varias cosillas, pero esta que te voy a contar, creo que jamás, bueno, no creo, jamás le voy a encontrar una explicación. Estaba en el teatro Saltillo, que es un teatro muy antiguo donde hay muchas leyendas de fantasmas y cosas así en este teatro. Y hay un momento en el que yo estoy entre el público y es oscuro total. Nadie sabe que estoy ahí. De pronto prendo mi lámpara y antes de prender mi lámpara, estoy entre el público. Sentí una mano en mi espalda que sea como una S. Y hace cuenta como una S así. Y una mano muy delicada como de mujer. Y ni siquiera creas que así como agresiva, todo lo contrario, como tocándome hasta con, podría decirlo, con cariño, con amor. Entonces, cuando sentí esto, no encontré explicación alguna y creé, prendí mi lámpara. Y obviamente no había nadie. Ay, no. No, no. El asustado fui yo, porque en ese momento cuando se asusta, no, el asustado fui yo. Y no había manera de que alguien llegara ahí. Y no había manera de que si alguien hubiera llegado, vamos a suponer que alguien se levantó de su butaca, hubiera chocado conmigo. Porque es oscuro total. No se ve absolutamente nada. Entonces, no había manera de que alguien se parara y me hiciera esto en la espalda y se sentara. No existe la posibilidad por varias razones. Pero sobre todo porque en un oscuro total, pues, no ves. Entonces, hubiera chocado, ¿sabes? Y no, fue la mano así. Tardé como cuatro o cinco segundos en reaccionar. O sea, cuando encendí la lámpara y no había nadie, dije, ¿qué fue esto? No, 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 no entendía yo qué pasaba. Entonces, este, pues, nunca voy a tener una explicación. Nunca. Ya, o sea, porque mira, que se te aparezca alguien es terrorífico, pero que te toquen. No, son más, ¿no? Porque pues ya es una como presencia o algo, ¿no? Ya. Ya, o sea, que, o sea, que te toquen. Es muy impresionante. Y hace poco, en esta gira, en donde estábamos en Ensenada, de pronto, entre piernas del teatro, vi a, vi como una mujer, también, no, no, no la dama de negro, pero sí una mujer muy extraña, como, no te puedo explicar, como, sí vestida de negro, y, y dije, ¿quién es? Pues, porque, pues, no puede haber ahí, en ese momento lo habrá, no puede haber nadie, y menos una mujer. Quizá algún técnico, pero no una mujer. Y entonces, yo ya iba a entrar a escena, porque casi, casi, en ningún momento estoy entre piernas, son muy pocos los momentos. Pero entre que entraba y no entraba, la veía, y la veía, y decía, no entiendo qué hace una mujer ahí, quién es. Y ya tuve que entrar a escena, y, pues, cuando pregunté, todo el mundo, no, obviamente no había nadie, ninguna invitada, ni, o sea, no, no había nadie, absolutamente nadie, menos en Ensenada, o sea. Uy, ay, no. Y eso fue hace, ¿qué te gusta?, como cuatro o cinco días. ¿Hace poco? Sí, en esta gira, te digo. Dios, ah, lo que decía, sí, es cierto. No, 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 pues, ya curados de espanto, ¿no? Sí, no, ya todos mis compañeros les han pasado cosas, es, es la magia. Es que yo creo que invoca, ¿sabes?, esta obra invoca a los fantasmas que cada quien trae. ¿Por qué? Porque hemos dado funciones, y la gente al final nos dice, oye, y había dos damas de blanco y una de negro. O Maxine Gursay, por ejemplo, cuando fue a ver la obra, dijo, ¿y quién es el niño? ¿Por qué no lo sacan al aplauso? Sí se habla de un niño en la obra, mucho. Sí, sí, sí. Pero no hay ningún niño, o sea, no está contratado ningún actor niño. Dios. Nunca, sí, y Maxine jura que lo vio en Guadalajara. Ah, pues, aquí en Guadalajara que estamos, también una persona dijo que vio una niña detrás de Odiseo Bichir todo el tiempo en el escenario. Dios mío. Ay, no, no, manches, a ver en el teatro, ¿qué nos toca? En el doble. Pero yo le quiero decir a la gente que nos está escuchando y viendo que hay mucha gente que no quiere ir al teatro a ver La Dame Negro. Me ha tocado porque dicen, no, es que a mí no me gustan las cosas de miedo, no voy. Entonces yo a esas personas les digo, sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces yo, bueno, también hombres. A esas personas les digo que es una obra muy bien escrita, muy bien dirigida, muy bien actuada, por algo lleva 30 años. Y que no se pueden perder esto porque realmente es una experiencia en vivo, maravillosa, es una gran obra de teatro. No solo es te asusto porque te asusto y buh, y ya, no. Realmente es una historia muy interesante. Y las personas que finalmente dicen, bueno, está bien, voy a ir, siempre salen fascinadas de haber vivido esta experiencia de terror y la recomiendan, ¿no? Entonces que se atrevan, que se atrevan a verla. Y los que ya la han visto, que vuelvan a verla porque siempre que la ves encuentras cosas diferentes, y ahora vamos a otros actores distintos, al menos yo, este, y cambia, cambian cosas, descubres cosas nuevas, la obra cada vez está mejor, cada vez está más ágil, más renovada en todos sus efectos. Entonces que vayan a verla, que no se la pierdan. Solamente vamos a estar un día león. Sí, 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 sí. Entonces es mucho trabajo llegar hasta ahí, presentarnos, no lo desaprovechen, ¿no? Bueno, pues ahí está la invitación y la promesa y garantía de que la van a pasar muy bien y, sobre todo, pues van a sacar ese grito también. De repente sí nos sorprenden y acá, con sus pisadas y todo lo que sea, pero ahí está. Muchísimas gracias, Benjamin, por la entrevista y por el tiempo, y pues te esperamos el primero de noviembre acá en el teatro. Perfecto, por allá nos vemos. Y la pregunta es la de siempre, ¿van a venir o tienen miedo? Gracias.